Che, si contamos la anécdota de cuando me buitraste... ¿Cuál de todas? ¡Ehhh, era macho! Que nunca la contamos, pero nunca bien detenidamente, corte bien explicada. ¿Cuando fue lo del MCN? No, re quilombo. No, esa rastre... ¿Entienden que el cuervo me buitrió? ¿Entienden? Mal ahí, cuervo. Es una anécdota re vieja, o sea, re mil vieja, la más vieja que tenemos porque fue cuando apenas nos conocimos casi, boludo. Pero nosotros le estamos hablando de hace cuantos años atrás? No sé, qué edad. Teníamos 15, 14. Menos, 14. 14, 14 años teníamos. 14, 15 años teníamos. Hace 14 años. No, no sé si me guampió, que se lo vamos a preguntar ahora, pero sí estuvo en offside, digamos. Sí, no, guardié, boludo, qué cosa... Pero eso por querer meterme, ¿entendés? Cizaña, no sé, boludo. Andás a ver qué plaseaba yo en ese momento, boludo. Esto fue hace más o menos 15 años atrás. Teníamos 15 años nosotros. Hoy tenemos 30, no, tenemos 27 tirando 28. Y teníamos unos 14. Teníamos 14, 15 años, viste. Íbamos al colegio, todo, imagínate. Ya nos portábamos re mal. Cuestión que en esos tiempos teníamos 15 años, andábamos tomando vino todo el día. Una valora culo de vino. No sé por qué. No sé por qué tomábamos vino y tereré, todo el día, tereré. No, tereré. Y no me olvido más que el cuervo tenía 14 años y fumaba 40 cigarros, amigo. 14 años y se compraba un Philly Box común y un Philly Box mentolado. Y el chabón... Arrancaba mi día fumándome el cuervo. Uno común, cuando le rompía el pecho común, unos mentolados, ¿no? Unos mentolados. Unos mentolados. Fumada, fumada, pucha, el cuervo, fumada. Recién empezaba, viste, nuestra amistad con Cuervo. Yo lo conocí a él, miren. Creo que esto nunca lo conté en PUC. Nadie sabe del chat de esto. La primera vez que yo lo registro que era Cuervo, o sea, lo conocía de nombre, pero nunca habíamos hablado él y yo, viste. O sea, yo sabía que él iba al... Íbamos al mismo colegio. Al mismo colegio, nada más que distinto. Él iba a la tarde, él era el bardo de la tarde y yo era el bardo de la mañana, ¿entendés? Yo iba a la mañana y era re bardo, y el cuervo iba a la tarde y era re bardo y corté. Teníamos un par de guachas, todo, viste. Sí, entre común, todo, viste, me corté. Y lavamos. Porque yo salía a la mañana del colegio a las 12 y me quedaba ranchando con las pibas de la tarde que entraban a la una, viste. Te encontraba los chusmerios. Y en una de esas yo me entero que el cuervo hacía joda. Hacía joda en su casa, viste. Ahí en Villa Mónica, donde hacemos los campeonatos de penales y todo. A todo esto yo no lo conocía personalmente a cuervo. Pero, como íbamos al mismo colegio, me enteré que hacía jodita y que vivía a dos cuadras de mi casa, ¿entendés? Y voy a la joda del... Yo me entero que hacía joda el chabón. Y voy a la joda... Ah, pero John ya era tu cuñado. Claro, y nosotros no sabíamos. O sea, yo no sabía. Yo, mi hermano, era el novio de la hermana de él y nosotros no teníamos relación. Cómo estaba escrito el destino. Mal, guacho. Qué locura, bro. Caigo a lo de él y había, no sé, quince personas. Sí, no, no había nadie. Todo pinta era. Sí, matamos los pies de la piedra nosotros. Sí, y el cuervo no paraba en el barrio. El chabón paraba en la colorada, que es un barrio al lado de Villa Mónica, viste. Claro. Y no sé qué punkepán caigo a la joda y este Gilcorte me quiso vacilar, viste. No, pero yo estaba en esos momentos la re maldito. El cuervo era... No, maldito. Sí, maldito. Era maldito. Era maldito. Me gustaba hacer maldades, boludo. Te quiero hacer llorar con lo que te estás pasando. Claro. Bueno, lo de la galletita, eso también, boludo. No, lo de la galletita, no. Sí, era re Gil, boludo. Te juro, boludo. Te juro que era re Gil. Cuestión que nos conocimos así con el cuervo voy a la joda y dice, no sé, me empieza a vacilar este Gil, viste. Me empieza a decir, qué sé yo, me tiraba el chacarrillo a 100 pesos la entrada. Ah, mentira. Cosas así, viste. Ah, mentira. Entra, entra. No, mentira, no entran. Pará, no, viste. Pará, 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 pará que estamos otra vez. Ay, así, cosas así, viste. Vayan a hacer una vuelta y vengan un rato. Claro. Y en una vez yo me rescate del FLA y digo, este Gil, qué onda, viste. Y como habían 10 personas en la casa, me fui a la mierda. Me fui, viste. Bueno, y al tiempo nos conocimos. Cuestión que ya éramos ranchos, ya éramos amigos, pero no hace tanto tiempo. Yo recién lo estaba conociendo al chabón, viste. Una de esas noches que ranchábamos lo del cuervo, siempre. Él estaba con la Nebu en el MCN, viste. Imagínate, MCN, boludo. MCN es similar. Y no me olvido más, guacho. Me acuerdo hasta cómo estaba puesta la mesa para dónde estábamos mirando nosotros. Estaba la mesa del cuervo, la jarra de tereré, los cigarros y la Nebu. Y estábamos ranchando, ya era Moñeri, ponerle hace un par de meses. Estábamos ranchando, yo iba al colegio a la mañana y a la tarde del mismo colegio. Yo salía con una pibita de la tarde en esos tiempos. Yo era el noviecito, corte de la... era una de las más solicitadas en ese tiempo. Sí, boludo. En ese tiempo era... Pero no sé por qué, no sé qué onda la mina, algo tenía. Claro, no sé. Porque tampoco era... Claro, era una pichita, ¿entendés? Estábamos ranchando con el cuervo, tipo 3 de la madrugada, tomando tereré, él con la Nebu y yo al lado, corte, estábamos... Boludeando. Boludeando la compu, ¿entendés? Éramos muchos de hacer videos llamados, cosas así. O hablábamos por teléfono con WhatsApp. Pero por teléfono local, ¿entendés? 4274, hola, amor, ¿entendés? Estábamos ranchando ahí, era así, la mímica. Sí, era así. Estábamos ahí, él con la Nebu ahí. Boludeando. Y en una, tipo 2, 3 de la mañana, tocan el timbre y digo, cuervo anda a abrir. Le digo, ¿viste? El cuervo se va a abrir. Y yo veo así, ¿viste? Y quedo con el MCN. Le estamos hablando tiempo del MCN. Y en una empieza... Tururón, 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 tururón. Y el cuervo había ido a... Yo a todo esto no me acuerdo quién había tocado timbre. A abrir el portón. Con quién estaba yo hablando. Agarro el mouse ahí, tú, entro... Quién era la loca. Mi novia. Mi novia del momento. ¿Viste? Y yo digo, bueno, qué sé yo. Son compañeros del cuervo. Qué sé yo, ¿viste? Empiezo a leer. Y veo que le pone, gorda, te tengo que contar algo. Le pone el cuervo, ¿viste? Yo digo, ¿qué le tiene que contar el cuervo? Yo ya lo conocía. ¿Qué tiene que hablar con la guacha? ¿Entendés? Dice, te tengo que contar algo. Porque vos no te mereces esto. Vos te mereces cosas buenas en la vida. Imagínate lo que yo le ponía a la guacha. Así. Vos tenés, mereces algo mejor. Pero, le dice, el laucho. Dice, el laucho tiene sobrino que tiene una niñera, le dice. Y él te está engañando con la niñera de los sobrinos. Decía ahí. Y era imposible que mi novia se entere. Porque no había conexiones de nada. Yo iba a un colegio privado y la mina media flogger ahí. Yo ya andaba re atrevido, ¿entendés? Yo... No es... Bueno. Mi sobrino tenían dos o tres años. Y tenían una niñera. Y la niñera tenía mi edad. Y no es que yo... No, no tenía mi edad. Tenía como 15 años. No, la guacha era re grande. Sí, tenía como 20 y yo tenía 15 años. Y yo corté... Tuve un desliz ahí con la niñera. Y yo le conté a Meñeri, ¿entendés? Mirá, guacho. Porque era re flashero, ¿viste? Se dan los besos. Pero le daban un par de besos, ¿viste? Y veo... Y yo se lo había contado solo a Cuervo. No había nadie que sepa. Le dice, vos te mereces algo mejor. Le dice, pum, pam, no sé qué. Para Sara. Agustín te está engañando con la niñera que cuida a los sobrinos. Igual, tranquila. Yo voy a estar para vos. Para lo que necesites. Contá conmigo, gorda. Le ponía el cuero. A todo esto, en cuestión de dos minutos. Claro. Porque el cuervo se quedó hablando ahí. Y yo leo todo eso y digo, ¿qué onda, loco? Digo, ¿viste? Mala ahí. Digo, yo le cuento al chabón y el chabón le está contando a mi novia. Y quedé como, ¿qué onda, viste? Digo, ¿qué onda? Y en ese mínimo de momento digo, o me levanto y me voy a mi casa. O lo arrebato y que se pudra todo y nunca más, ¿viste? Pero, bueno, digo, no, me voy a la mierda. ¿Qué voy a andar discutiendo con este Gil? Yo, aparte, ni cabida con la guacha. Era mi noviecita de colegio. No veíamos la salida del colegio. No veíamos la salida del colegio, nadie que era mí. O sea, era mi novia, formal. Pero no veíamos la salida del colegio. Esa boludad esa, ¿viste? De noviecito de colegio. Y este Gil le encuentra. Y entra, y entra así. Y yo no me acuerdo bien. Yo tampoco, no me acuerdo bien. Yo me acuerdo que te sentaste y yo callado. Yo callado. Y, ah, y te dije, corte, explícame esto, te dije. Y estaba el chat ahí de la guacha. Y te dije, ¿qué onda esto? Y recuerdo que me dice, no. El chabón, yo que hoy lo conozco, era todo un acti lo que estaba haciendo, ¿entendés? No, de peor a que me pasaba. No, dice. Cierra la netbook, che. No, lo puedes hacer. No, dice. Y me agarra así. No, empieza así. No, en serio. Pero te lo juro que empezó, no a llorar, pero a lagrimear. Corte ahí. Dice, no, dice. Disculpá, me dice. Pasa que, en serio lo que te voy a decir, me dice. Yo tengo una enfermedad, me dice. Tengo la enfermedad, que no sé. No, me gusta, dice, las mujeres ajenas, digo. Me dice, tengo la enfermedad que me gustan las mujeres de mis amigos, me dice. Pero, abre la netbook, che. No temas, me dice, mirá. Tengo como un serio. ¡Se chamuyaba todas las novias de los amigos! Y empieza a mostrarme los chats con las novias de los amigos. Y le digo, vos sos un hijo de p***, le digo. Vos te enfermo de verdad. Vos te enfermo de verdad, la c*** de tu madre, le digo. Te tengo que romper la boca, le digo. Pensé que me ibas a saltar con la enfermedad de no sé. Que tenés cirros y algo de tanto escabio, cara dura. No, el chabón tenía una enfermedad de que le gustaban las mujeres de sus amigos. Pero me lo dijo llorando serio, amigo. Te explora así, boludo. Me dice. Tengo una enfermedad, me dice. ¿Qué enfermedad? Me gustan las mujeres de mis amigos. No, vos sos un hijo de p***, le digo. Sos un hijo de p***. Y ahí, yo me levanto y me voy, creo. Me voy a la mierda, no sé, no sé qué pasó. No sé bien cómo fue. Fueron hace muchos años detrás, viste. No hay, boludo. Lo peor que al otro día voy al colegio. Los guachichorros. Y en la esquina del colegio, no me olvido más, con la carpeta gigante de dibujo, mi ex. Va, mi novia. Llorando. Llorando, así. Me enteré, me dice. Me enteré. Y yo voy a decir. ¿De qué? Es mentira. ¿De qué? ¿De qué? Yo me hacía alzota. Yo sabía todo. Pum, pan, no sé qué. Bueno, la guacha me corta. Al otro día, se pone a salir con el cuervo, gato. La guacha, re atrevida. Me cortó la gila por la niñera. Y yo me quería matar, boludo. Y nada. No, pero vos sos un hijo de p***. No, boludo. Yo me la rematí ese día, boludo. Mal, 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 boludo. Los dos son dos gatos. ¿Yo por qué, boludo? Pobre yo, no. No, pobre vos que la revistriate a la pobre guacha, boludo. No, bueno, sí, pero yo era niño. Yo era niño, ¿entendés? Era como que nada, qué sé yo. ¿A alguien le pasa que le gustan las mujeres ajenas? Uy, un montón. Porque a mí me la baja totalmente. Corte, tener novio no existía para mí, ¿entendés? No, sí. Puede pasar que te guste una mina que tenga novio. Sí, obvio. No, no. Son las mejores, ¿no? Son las mejores. Es la adrenalina, viste, tico, ¿sabes? Me pasaba eso, ahora me controlo. ¡Pará, Gaby, que sos rancho mío! ¡Eh, guacho! ¡Sos mi amigo y me estás diciendo eso! ¡No te invito más a casa! ¡Me vas a mirar a la germo, gato! Bueno, venga, mi novia me va. ¡No, bebé, becita! ¡Pua! ¡Me re encantan! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!